¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo vídeo de Drea y Dora a decorar como cada viernes. En el día de hoy vamos a decorar este bar, ¿vale? Y bueno, aprovechando que ya nada, o sea, dos días es final de año, pues vamos a decorarlo de manera que sea como un bar donde poder festejar este final. Final de año, ¿vale? Evidentemente tenemos varias formas de poder decorar este lugar y el reto, digamos, que se trata de hacerlo de una forma un poquito más así como moderna, ¿no? Como si fuera, digamos, el lugar de moda donde los Sims se reúnen y eso, ¿no? Entonces, bueno, el reto de la semana es decorar este bar de modo que sea una zona para poder festejar el nuevo año y que sea de un estilo moderno. Como en cada tipo de vídeos de este estilo, abajo en la cajita de información tenéis dos links, los de siempre, ¿vale? El link que os va a llevar al canal de Dora para que podáis ver, perdón, la decoración que ella ha hecho. Y el otro es el link para que vayáis a la encuesta y votéis la decoración que más os haya gustado. Así que bueno, aprovechando que tenemos este tipo de vídeo, ¿vale? Quería desearos a todos que tengáis un feliz comienzo de año, ¿vale? No sé si este será el último vídeo del 2017, aunque seguramente sí, ¿vale? Y bueno, pues eso, aprovecho para desearos que paséis una feliz noche, que entréis con mucho ánimo y bien en el nuevo año. Y nada chicos, que muchas gracias por ver el vídeo. Sabéis que podéis darle like si os gusta y compartirlo y en los comentarios podéis dejarme todo lo que queráis. Así que os dejo con lo que queda de la decoración, ¿vale? Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!